Hoy es miércoles 22 de diciembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Hoy 22 de diciembre se conmemora la fecha en el que el cacique de la junta partió de este mundo de manera física. Sin embargo, él sigue estando presente a través de sus canciones, sus historias y sus fanáticos que lo recuerdan cada día. Porque yo soy fanática de Diomedes Díaz. Toda la música de Diomedes Díaz me llega al corazón. De Florencia, Caquetá, de Tolima, porque yo soy de Benavillo, Tolima, con mucho orgullo. Fue una amistad sin fama, una amistad sin dinero, sin nada, que nacimos desde 12 añitos, amigos. Ni la casa de Dios escapa a la inseguridad que vive Valledupar. En las cámaras de la catedral quedó registrado el momento en que una oveja descarriada se apropia de los equipos con los que se hace la transmisión de los oficios religiosos en momentos de pandemia. Estaban expuestos dos equipos móviles y ambos los tomó. Uno de esos equipos era el que utilizábamos para la transmisión de las eucaristías de la catedral. El nombre de Indupal pasará a la historia para darle paso al Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física de Valledupar, Inder, luego del debate realizado frente al Consejo Municipal, que terminó con la aprobación del proyecto presentado por el director del organismo, Jailer Pérez García. Y es muy importante porque la columna vertebral, que son el objeto misional de la entidad, va a quedar de forma institucional. No es decir que en las próximas administraciones que llegue un director o la administración va a cambiar por capricho los programas que estén en el instituto. Si no, como ya están institucionalizados, deben ser de obligatorio cumplimiento. El Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que agrupa a los pueblos Arahuaco, Cancuamo, Huigua y Cogui, emitió un comunicado para expresar su rechazo a la visita del presidente Iván Duque a Nabucímaque, programada para este miércoles 22 de diciembre. El objetivo de su presencia allí es firmar la ley de cambio climático en un acto protocolario. Costernado se encuentran los habitantes del corregimiento de Los Venaos por el asesinato de Leomar López Cantillo, de 43 años, que recibió una apuñalada en el Toras por sujetos que lo interceptaron, colocando troncos en la vía para obstruirle el paso, cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta hacia su vivienda, ubicada en la mencionada municipalidad. Se sabe que la víctima trabajaba como jornalero en una finca del sector y deja huérfanos a cuatro hijos. Un guarda de seguridad perdió la vida tras chocar contra un tractocamión cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta por la vía Cuatro Vientos-Bosconia. La víctima fue identificada como Carlos Alberto Zambrano Alvarado, quien falleció de manera instantánea debido al fuerte impacto que soportó tras colisionar con la parte trasera del automotor. Luego del inconformismo de los habitantes de la urbanización Acuarela, ubicada al norte de Valledupar, por la construcción de un parqueadero que albergará a los buses del Siva, se conoció que habrá otro parque automotor ubicado al sur de la ciudad y que estos saldrán a las 5 de la mañana y regresarán entre 9 y 10 de la noche cuando el tráfico sea menor. Además, estos automotores funcionarán a gas, lo que disminuirá la contaminación. La gobernación del Cesar concluyó y entregó los estudios y diseños de 334 nuevos kilómetros de vías secundarias y terciarias en el departamento. Los nuevos diseños constituyen 19 tramos que incluyen zonas como La Paz, Manaure, Codasi, entre otros municipios de la región. Debido a la muerte de dos soldados por contagio de la enfermedad de Chagas que prestaban servicio de vigilancia en el batallón energético y vial número 2 de las aguas de Ibirico pertenecientes a la décima brigada, la Secretaría de Salud del Cesar informó que se inició un plan de vigilancia y epidemiológico con el fin de prevenir nuevos casos en este lugar ya que es considerado de salud pública. La construcción del opiario solar de la Loma de Carenturas es uno de los proyectos banderas de Nelvio Diversa con esta iniciativa circunciona en el sistema agrovoltaico, aquellos con los que la agricultura comparte suelo con los campos de paneles solares.